¿Qué tal? ¿Cómo están? A nombre de la Biblioteca Pedagógica del Estado de México les hago llegar una cordial bienvenida a un año nuevo de trabajo 2021. En esta ocasión se ha preparado un programa especial de fomento de la lectura que se llama Los Libros del Mes. En este espacio vamos a presentarle una serie de recomendaciones bibliográficas para que ustedes puedan volver a leer o bien redescubrir. E iniciamos en esta primera transmisión con un libro muy importante, sobre todo en este contexto de la pandemia, que se llama La Cruel Pedagogía del Virus, de Boaventura de Sousa Santos. Aquí les traigo el material en fotocopias que es muy parecido al original. Su autor es doctor en Sociología del Derecho. Es de los pensadores contemporáneos más importantes e influyentes no solo de América Latina, sino en el mundo. Es profesor distinguido en varias universidades, entre las que se destacan la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y de Caimbra en Portugal. Su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones con premios y honoris causa en Europa y América. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones traducidas a diferentes idiomas, en las que desde la sociología nos comparte reflexiones críticas sobre la realidad global. Defensor de los movimientos sociales y cívicos, impulsó el Foro Social Mundial, que realiza estudios sobre la globalización contrahegemónica y promueve la lucha por la justicia cognitiva global. La Cruel Pedagogía del Virus, de Boaventura de Sousa Santos, es una obra editada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En Argentina, su primera edición en el 2020, traducido al español por Paula Basile. El libro parte del análisis de la actual pandemia COVID-19 y problematiza lo que denomina la cruel pedagogía del virus. Dice Paula Basile que la obra de Sousa Santos es el embrión de un libro más profundo sobre nuestros contextos contemporáneos. El texto está integrado por cinco apartados que voy a tratar de resumirles, ojalá les interese. En el primer capítulo, llamado El virus, todo lo que es sólido se desvanece en el aire, el autor empieza diciendo que en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, se abre un debate en las ciencias sociales sobre las instituciones. La verdad y la calidad de ellas. Y plantea diciendo, se conocerán mejor en situaciones normales o excepcionales de crisis. Dice que en principio la crisis es por naturaleza excepcional y temporal, y constituye una oportunidad para todos de superación, para originar un mejor estado de cosas. De aquí que la pedagogía del virus nos dejará nuevos aprendizajes. Profundiza en dos conceptos, elasticidad social y sociología de las ausencias. En el primero, que se refiere a la elasticidad, dice que la sociedad reacciona ante las crisis proponiendo alternativas. Por ejemplo, el quedarse en casa. El quedarse en casa nos propone ponernos a leer o convivir con la familia, hacer cosas que antes de la pandemia no se realizaba. Por otro lado, reconoce que hay una desaceleración de la economía, pero hay algo positivo en esta situación. También hay una disminución de la contaminación. Ante este concepto, desmorona la idea conservadora de que no hay alternativas que podamos encontrar. Porque estas ideas conservadoras nos llevan a un miedo, a un negacionismo de lo que ocurre y de lo que podemos hacer, y provoca una incertidumbre en la sociedad. En cuanto a la sociología de las ausencias, el autor profundiza sobre los problemas de vulnerabilidad de algunos grupos, entre ellos los refugiados o los indocumentados. El capítulo concluye diciendo que tenemos que crear soluciones basadas en la democracia participativa, a nivel de vecindarios y de comunidades, en donde la educación cívica nos tiene que orientar hacia una solidaridad. En el capítulo número 2, que llama la trágica transparencia del virus, amplía el debate en los terrenos de la cultura, la ideología y la política de nuestro tiempo. Señala que hay un distanciamiento a nivel intelectual, político e ideológico de la vida cotidiana, de la gente de a pie. Por ejemplo, la política que debían mediar entre las ideologías y las necesidades de los ciudadanos, ha renunciado a esta función, y se centra o se preocupa más por las economías. Cuando irrumpe en este contexto la pandemia, la luz de los mercados desaparece, y entonces queda la claridad de la pandemia, y en ella el miedo caótico, la muerte sin fronteras. A partir de estos contextos, hace un análisis de geopolítica de la pandemia, y construye una alegoría alrededor de lo que llama tres unicornios, o tres dioses, que son el dios de las religiones, los mercados y el virus, donde los tres entes todopoderosos muestran su verdadero rostro. En el capítulo número tres, llamado Al sur de la cuarentena, nos hace reflexionar a través de una metáfora sobre el sufrimiento humano, causado por la explosión capitalista, la discriminación racial y sexual. En el contexto de esta pandemia, hemos aprendido que cualquier cuarentena es discriminatoria. Es decir, que ha sido más difícil para los grupos vulnerables. A tales grupos les nombra el sur de la cuarentena. Son grupos donde la explotación capitalista se ha ensañado de una manera más sistemática y más profunda. Estos grupos son las mujeres, los trabajadores precarizados, informales, los vendedores ambulantes, las personas que viven en condición de calle, los residentes de las periferias, los que viven en campos de refugiados, inmigrantes, indocumentados y desplazados. Así como el grupo de los discapacitados y los ancianos. En el capítulo 4, llamado La intensa pedagogía del virus, las primeras lecciones, nos habla, en resumen, sobre esta cruel pedagogía y menciona seis lecciones que nos puede dejar. Primera. El tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corren. Lección número 2. Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree. Son menos discriminatorias que otros tipos de violencia. Lección número 3. Como modelo social, el capitalismo no tiene futuro. Lección número 4. La extrema derecha y la derecha hiper neoliberal han sido, con suerte, definitivamente desacreditadas. Lección número 5. El colonialismo y el patriarcado están vivos y se fortalecen en tiempos de crisis global como esta. Y la última lección. Nos habla sobre el regreso del Estado y la comunidad. En el último capítulo, El futuro puede comenzar hoy, termina diciendo un mensaje de esperanza, afirmando que es posible superar la cuarentena impuesta por el capitalismo colonial y patriarcal. Cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y a la naturaleza como nuestra madre originaria, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece, le pertenecemos a ella. Cuando superemos la cuarentena, seremos más libres, dice el autor. Aprenderemos la lección con esta pedagogía, que si bien es cruel, nos dejará interesantes aprendizajes. Ojalá que sea de su interés este primer libro que se presenta en este espacio. Hasta la próxima.